¡Suscríbete al canal! ¡Bájate de ahí, Maga! ¡Bájate de ahí! ¡No! ¡Quiero saltar cada vez más alto! ¡Cada vez más alto! Bueno, bajo, bajo para saltar con las chicas y los chicos de primero. ¡Arriba! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Tardes! ¿Cómo están? ¡Bailando, bailando, saltando! ¡Moviendo, moviendo, moviendo! ¡Que arranca primer grado! ¡Que arranca primer grado! ¡Y se viene un asado! ¡No sé, tiene un asado! ¡A la una, a la dos! ¡Y se viene, se viene! ¡A la dos, top! ¿Por qué quedé en esta posición? ¿Por qué quedé así? Opino igual. ¡Y seguimos! Guarda que el stop tiene que ser una foto del momento preciso, con cara, con gesto, con todo. ¡A la una, a la dos, a la tres! ¡Mirá qué natural! ¡Sí, bien! ¡Salta, salta, salta, salta! Guarda que se me caen los pantalones. ¡No! ¡Melo sostengo! ¡Melo sostengo, con gracia! ¡Se viene el stop! ¡A la una, a la dos, a la dos! ¡Ay, yo me lo dije! Pero dijiste que se viene el stop, entonces es confuso, porque si se viene el stop, ¿cuándo hay que parar? ¿Cuándo decís se viene el stop o cuando decís el stop? ¡Cuando digo shock! ¡Seguimos! ¡Sí! Ahora sí, a la una, a la dos y a la tres. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no tomas la respiración! Vamos que por ahí los televisores se empiezan a complejar con nuestras caras. ¡Así, pues, hijo! Se empiezan a descolorar. ¿Por qué? ¿Qué hacen estos chicos? ¿Qué les pasó? Pero, ¿vos viste la cara con la que quedó? Bueno, es un stop, mamá, es un stop. Así se hace, claro, perfeccionistas del stop. Bueno, bienvenidas, bienvenidos chicas y chicos de primero. Y todos seguimos educando, ¿por qué no? Hoy es miércoles, mitad de semana en la que estamos hablando sobre cuidados, conocernos, cuidarnos el cuerpo, ¿no es cierto? Es verdad, venimos aprendiendo bastante. Me encantan los miércoles, porque siempre digo, es el día sándwich. Cierto. El momento, lo más rico de la semana está el miércoles. El miércoles. La milanesa, en mi caso. Si fuese un sándwich, la milanesa. Perfecto. Bueno, sí, cuidados del cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Y estuvimos viendo que hay muchas maneras de cuidar nuestro cuerpo. No solamente cuando nos enfermamos, ir al médico, ir de vez en cuando a ver cómo estamos, pero también alimentarnos bien. Sí. Jugar, divertirnos. Sí. Dormir. Dormir. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablamos sobre... Los dientes. Hablamos sobre el cuidado de los dientes, sobre la importancia de cepillarse los dientes, ir a ver al odontólogo o al odontóloga y mirar, ay, mirar, me pones ese sonido. Bueno, igual, nada, da impresión, pero hay que ir, hay que ir. Y yo me quedé con esa idea, ¿no? Hay que ir, tengo que ir a hacerme ver los dientes. Y me quedé... Me estaba yendo a dormir, estaba preocupadísima. ¿Preocupada? Qué raro, Mara, preocupándose. Muy preocupada. Esta vez, si yo estoy siempre preocupada, esta vez estaba muy preocupada, porque cuando fue la última vez que fui a la odontóloga y no me acordaba, entonces me quería dormir, pero de nuevo me acordaba. Y decía, mirá si hace mucho que no voy y me empiezan a doler los dientes. Me empezó a doler una muela. ¿En serio? Me empezó a doler una muela, de la preocupación. ¿Te sigue doliando? No, no, se me pasó porque me sugestioné que le dices. Hacer todo el programa con dolor de muelas no da. Incomodísimo, no, no, no. Pero bueno, lo que hice esta mañana, ni bien me desperté, así seis y media de la mañana, la llamé a la odontóloga. ¿Seis y media? Sí, estaba un poco dormida, un poco molesta. Sí, la odontóloga estaba dormida. La odontóloga, sí, yo estaba despertísima. Le dijo, ¿cuándo fue la última vez? Necesitamos arreglar una consulta, dame un turno. Entonces ella miró su agenda y me dice, Magalí, viniste hace dos semanas a hacerte ver los dientes, estás perfecta. Y me quedé tranquila. Ah, bueno. Ahí está. La que no se te quedó tranquila es la odontóloga, pobre, a las seis y media de la mañana. Bueno, cosas que pasan. Vos sabés que yo anoche también me costó conciliar el sueño. No me digas. Porque bueno, te tengo que confesar algo. ¿Qué pasó? Yo estoy un poquito ansioso con el tema de la primavera. Estoy preparando el picnic, lo tengo todo ideado en mi cabeza. Ya tengo las lonas, ya me imagino los sándwiches que vamos a comer, mis amigos, los juegos que vamos a jugar, todo al aire libre. Sí. Ahí con el pasto, los árboles, los pajaritos, las flores. Y estaba ahí pensando todo eso y en un momento dije, ¿y si llueve? ¿Y si llueve qué hago? ¿Qué hago? ¿Pongo un toldo? ¿Llevo a todos paraguas? Si lo hago con un techo, no es al aire libre. Un picnic que no es al aire libre no es un picnic, es un almuerzo normal. Claro, tú de una preocupación. Mirá qué interesante. No, 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 se me puede ir la angustia. No te podías dormir. No, no, qué sé yo, sí, será que no me podía dormir por la preocupación, prendí la play, perdí varios juegos, bueno, en fin. Ah, bueno, te entré, tú viste, claro, es cierto. Bueno, la verdad que no sé cuál podría ser la solución, es verdad. Me gusta eso de que cada invitado o invitada lleve un paraguas por las dudas, pero igual que incómodo, ¿no? Porque ponerle paraguas a los sanguillas ahí, no, no sé cómo. No sé, y encima viste que el pronóstico no la está pegando mucho últimamente. Yo creo que la preocupación no se me va a ir hasta que venga la primavera y vea el sol. Voy a estar preocupado toda la semana. No, no puedo estar preocupado. Toda la semana, sí. Toda la semana, a ver si te... Estoy preocupado. La preocupación a veces no... Viste cuando uno se preocupa, está así. Sí, no nos deja dormir, imagínate, no puede estar sin dormir. ¿Cómo voy a hacer? A Nerina algo se le va a ocurrir, yo ahora le voy a plantear este problema. Estoy preocupado, mirá, golpearon la puerta. Ay, la cara. Suena como preocupada la puerta. Le abro, decir... Ay, bueno, la voy a presentar con preocupación. Preocupate, dale. Bueno, chicos y chicas, estoy preocupado, pero igual les voy a dar la bienvenida. Ay, qué preocupación. ¡A Nerina! Bueno, adelante. Voy a bailar preocupado. Buenas, buenas, ¿qué pasó? Vamos, a Nerina. No puedo bailar preocupado, ¿no? Bailar no me pone bien. ¿Cómo es la... Sin preocupación. Mirámos, pasito. Uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y dos, y dos. ¡Ah, qué cancheros que estamos! Pero ahora estoy preocupado. ¿Cómo es? ¿Cómo? Ahora moviendo los sombritos. ¡Eh, eh, 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 eh! Y ahora circular. Circular, circular. Vamos a circular. Y ahora sí, ya estamos listos para hacer el agua. Dale. Va. Llega, 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 llega. Y se la damos a los chicos. ¡Sí! Y nosotros, posto. Vamos, vamos. ¡El otro lado! Bueno, ahora sí. Bueno, ahí está. Llegué, llegué. Se nota que no está Ale porque estoy transpirando como loco. Bueno, ¿cómo están los chicos y chicas de Primero? ¿Cómo está Maga, Emi? Que yo no los vi. ¿Cómo la pasaron ayer con Nuria? Preocupados de que no venías, pero ya, bueno. Sí, una preocupación realmente. Estoy muy preocupado, Nelly. La verdad, no sé si llega a llover en la primavera. ¡Qué bajón! Sería un tema, ¿eh? ¡Qué bajón! Bueno. Es verdad. Te contábamos. Ayer con Nuria estuvimos hablando sobre cuidados del cuerpo, ¿no? En esto de cómo nos cuidamos, quiénes somos. Hablamos sobre la importancia de visitar a los médicos, no siempre cuando estamos enfermos. Es verdad. El cuidado de los dientes, que para mí es una gran preocupación también. Sí, es verdad. Y bueno, sobre ese tipo de situaciones donde ver de qué manera nos podemos cuidar, alimentarnos bien, dormir. Bien, está buenísimo. Bailar también. Bueno, bailar hace muy bien, como hacemos al comienzo del programa, ¿no? Es verdad. Mover, mover el cuerpo siempre nos pone en otro estado. Yo, por ejemplo, recién estaba muy preocupado. Sí, baila un poco. Bailé, se me pasó. Un poco, se te pasó. Y ahora me volví a preocupar. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero recordemos entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Cuál es nuestra pregunta de la semana? La pregunta de la semana es, ¿cómo nos cuidamos? Claro. Claro, ¿cómo nos cuidamos? Y por eso hablamos acerca de todas estas posibilidades de cuidados, ¿no? Hacer actividad física, que es algo que tengo que entender. Claro, muy bien. Alimentar muy bien, tomar agua. Claro, exactamente. Ustedes estuvieron hablando ayer con Nuria sobre el cuidado del cuerpo. Sí. Pero también cuidarnos, no es solamente cuidar el cuerpo, también es cuidar las emociones, los sentimientos, las preocupaciones, ¿no? Que ahí me estaban diciendo que estaban un poco preocupados, preocupadas. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar no solo del cuidado del cuerpo, porque cuidarse tiene muchas, muchas aristas. Así que hoy vamos a hablar un poco más. Por eso, señoras y señores, si estamos todos listos, les presento... La pregunta del día miércoles es la siguiente. A ver todos, haciendo palmas, palmas, palmas. El tema empezó el lunes, preguntándonos cómo soy. Luego siguió el martes y aprendimos sobre el cuerpo, cómo nos cuidamos. Ese fue el disparador, ya llegó el miércoles y esta es la pregunta de hoy. ¿Qué cosas nos preocupan? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué cosas nos inquietan? Ahora y hoy hay cosas que disgustan. ¿Qué cosas nos preocupan? ¡Gracias, país! ¡Nosotros somos la pregunta del día! ¡Nos vemos mañana con otra pregunta! Soy cada vez más fanática de esta banda. Necesito una remera que diga la pregunta del día. Ah, sí, la banda se va de gira. Se va de gira, donde haya una pregunta va a estar la banda. Me encanta. Y en la espalda la lista de todas las preguntas que fue cantando la banda. ¿Qué cosas nos preocupan? Sí, qué buena pregunta, ¿no? Se puede saber cuáles son aquellas cosas, por ejemplo, que a las chicas, a los chicos los preocupan, ¿no? Cosas que dan miedo por ahí, ¿no? Cosas que nos generan preocupación. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso, de qué cosas a los chicos y a las chicas los preocupan. Hay algunas que seguramente tenemos en común y otras que son muy personales, ¿no? Muy individuales, como... Bemi, vos estás preocupado, supongo que por el día de la primavera. Exactamente, mirá si llueve. Claro. Mirá si llueve. Claro, eso es una preocupación que tenés ahora, quizás después en otro momento se te pasa y tenés otra. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Y qué pasa cuando muchas veces los chicos y las chicas algo les preocupa y no saben bien qué? Claro. ¿Cómo identificarlos? Qué bueno que nos cuenten los chicos y las chicas qué cosas les preocupan. A veces uno tarda en darse cuenta qué le preocupa, ¿no? Sí. Quizás no puede dormir o le duele algo, le duele la panza. O tiene un examen. O tiene una prueba. Tiene un examen. A prueba, claro. Y se daba cuenta que era eso lo que le estaba preocupando. Pero bueno, uno le lleva tiempo darse cuenta qué le preocupa y cuando se da cuenta también a veces cuesta contarle a un grande para que nos ayude, ¿no? Es verdad. Bueno, qué importante compartir estas preocupaciones. Entonces, ¿por qué no aprovechamos la foto del día de hoy para poner cara de preocupación? ¿Por qué no? Porque es una emoción que nos puede suceder. Y nos cuentan ahí, nos comparten cuáles son aquellas cosas que les preocupan o que tal vez alguna vez les preocuparon y ya no. Ah, está bueno. No siempre te las pudieron comentar y ya no. Y le dedicamos la foto a eso, a las preocupaciones. Exactamente. Con esta cara. Le dedicamos una foto de preocupación. Sí. Le vamos a pedir muy preocupadamente a los adultos, por favor, saquen una foto. Bueno, bueno. Saquen la foto a los chicos y las chicas, súbanlas a Instagram, pongan arroba canal paca paca. Y si la cuenta es pública... Me preocupa eso, porque si la cuenta no es privada, no, la cuenta está privada, ¿qué hago? Hay que abrirla y ponerla pública para que esa foto llegue, aunque sea unas horas. No te preocupes. No te preocupes y ponés la pública. Bueno, está bien. Le vamos a sacarnos la foto. Bueno, vamos, vamos. Ay, que yo te dije que era una idea esto de la foto preocupada. Ahora no me puedo sacar la preocupación. Encima. Nos llevamos a la cámara para que se nos vea la cara de preocupación. Encima, así, mirá. Sí, mirá, así. Para que estuviera fuera de mí. Ahí está. Habrá la cara de preocupación. Ah, no, primer plano, anda adelante. Anda adelante porque la cara de preocupación de Neri no tiene desperdicio. No quiero ni saber en qué estás pensando. A ver, todos preocupados. Ahí está. A la una, a las dos y a las tres. ¿Ya salió? Ya salió. Pero esto es una foto. Ay, yo creo que me preocupé de más. Vos estás al borde del colapso directamente. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasó? Vos estás en tu peor escenario. Vos estás en el medio del picnic de la primavera y ahí los chafarrotes. Empiezan a caer las gotas. Bueno, a ver. Voy a guardar la foto para el martes. A ver qué pasa el martes. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, qué tema las preocupaciones, ¿no? Bueno, es verdad. Eso vamos a hablar hoy. Pero antes. ¿Qué? Diga, diga a usted. No, que quería ver qué día es. A notar en el pizarro. Pero paren, no, tengo otra cosa que decir. Ah, pensé que mirá que no le ibas a decir. Estaba preocupada. Pensé que no le ibas a decir. No te preocupes. Me acordé que hoy les voy a promover a los chicos y a las chicas y a ustedes hacer una actividad a ver si logramos sacarnos esas preocupaciones un poquito. ¿Con una actividad? Con una actividad manual. Así que vamos a necesitar algunos materiales. Tenemos una placa con unos materiales. A ver, a ver. Los chicos y las chicas, si lo tienen por ahí, los pueden ir juntando para hacerla con nosotros. A ver, ¿qué materiales necesitamos? Palitos de helado. Sí. Bueno, recuerden que si no tienen palitos de helado, compren helado, yo me los como. No, pueden usar cartón. Pueden usar cartón. Pueden usar cartón o palitos de ramitas o de brochero. Tela, tela. Bueno, agarran un buzo, el buzo nuevo ese que tienen. No, de tazos, de tazos. Tela que nos sirve más. Hilos también, lana, todos los de tazos. Hilos, lana, eso siempre hay. Algodón que no puede faltar. Marcadores, con los que tienen ahí en la cartuchera. Pegamento y tijera. Ahí está. Exactamente. Bueno, si fue mucho patrón, ¿sajen una foto? Sí, perfecto. Estaba pensando en la palabra preocupado. Es estar ocupado antes de tiempo. Ah, mirá. Ay, qué reflexión, es verdad. Reflexión, seguimos educando. Anticipándome. Te estás anticipando. Bueno, por eso, hoy es jueves. Ay, me preocupé. No, porque es miércoles. Por eso, te anticipaste. Hoy es miércoles, así que lo voy a escribir en el pizarrón. Es que si no escribimos el día, yo no sé en qué día estoy. No, yo sé, yo sé. Por eso me voy al pizarrón. A ver, vamos a ver qué día es hoy. Voy a dar vuelta al pizarrón, muy bien. Y en realidad no voy a escribir miércoles, ya lo tengo escrito. Pero como vengo haciendo, traje la palabra miércoles y traje una palabra con trampa para ver si los chicos y las chicas reconocen. ¡Me llamaban! Hola, Calceta, ¿cómo te va? Ah, no me llamaban, pero vine igual. La verdad es que siempre. Vine igual. Cada vez que doy vuelta al pizarrón, espero a vos o a Calcetina, así que siempre te estoy esperando. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy perfumado, porque me puse tanco. Muy bien, me parece perfecto. Eh, mirá, Calceta. Estoy hecho un experto en letras. Ah, bueno. Experto en palabras. Es que es vas a ver. Ah, no, pero ¿dónde dice miércoles? Bueno, mirá, te voy a decir una cosa. Esas son parecidas. Puse una trampa. Traje miércoles y traje otra palabra. ¿Cuál? La palabra miedo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Miedo! ¡Oh! Entonces, claro, acá vieron que cada vez que decimos una palabra, todo se transcribe. Sí, no hace falta explicarlo. No, no hace falta explicarlo. No, porque nos damos cuenta que algo pasa. Tenés razón. Porque ¿dónde dice miércoles y dónde dice miedo? ¡Ay! 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 ¡No! ¡Vénganse! A ver, chicos y chicas. ¿Dónde dice miércoles? ¿Miércoles? Sí. ¿Y dónde dice miedo? ¿Y dónde dice miedo? Cada vez es un monstruo diferente, me parece. Porque estoy pensando, miércoles y miedo. ¡Ah! Perdón, claro, cierto. Empiezan igual. Sí, empiezan igual. No dije nada. Dije miércoles, sí. ¡Ah! Menos mal. ¡Miedo! Empiezan igual. El tema es cómo reconocemos en dónde dice miércoles, que es la palabra que necesitamos para el día de hoy. Yo digo que es por el final. Claro, por el final. Eso los chicos y las chicas ya recontra saben cómo terminan además los días de la semana. ¿Qué decís, calceta? ¡Esa! Sí, exactamente. Acá dice miércoles. Sí, porque la otra palabra que no voy a nombrar. No vamos a nombrar. ¿Cuál? ¿Miedo? ¡Esa! Es verdad. Es más corta y además termina con... Vienen, termina do. Miedo. Termina con la o que además miércoles no termina así. No paro de tener la palabra breve. No, no la nombres. Palabra corta. No la nombres. Calceta. Perfecto. Entonces, ¿me señalás miércoles? Miércoles. Bien. ¿Dejemos miércoles? Sí. Y voy a aprovechar. Bueno, saquemos esa palabra. Voy a aprovechar para sacar los miedos. ¡Ah! Ahí está. Quedó solo miércoles, calceta. ¡Nos vemos mañana! No te asustes, no te asustes. Bueno. Si luego me vas. Si luego. Si luego. Calceta, vuelve cuando quieras. Bueno, miércoles. ¿Y qué miércoles? A vermos en el calendario qué fecha es. ¿Qué número? A ver, qué número. ¿Qué número es? A ver. Miércoles 15. Sí. Estamos en la mitad de septiembre, Maga. Mitad, mitad, mitad. Eso significa... Eso quiere decir que faltan... ¿Qué? ¿Cuántos días faltan para la primavera? ¡Faltan, faltan, faltan seis días! ¡Seis días! ¡Qué poco! ¡Seis días para la primavera! ¡Con el gran picnic! Si nos prestan esta canción creo que nos quedamos bailando, ¿eh? ¡Bienso, bienso! ¡Ay, qué lindo la primavera! Ya tengo nostalgia de cuando sea el día después de la primavera. ¿Qué vamos a decir? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué vamos a decir? Ya estás preocupada. Ya pasó la primavera. Ya pasó la primavera. Me gusta. Y al final vino un chaparrón. No sean precipitaciones para el martes 21 de septiembre. Tengo una idea. ¡Es posible! ¡Es posible! ¿No hay una danza de la no lluvia? De la anti lluvia. Hay que hablar. ¿Está la danza de la lluvia? La danza de la no lluvia. Escuchá, tengo una idea. Al final del programa, con esto que les voy a enseñar a hacer, creo que nos puede ayudar a resolver esa preocupación que tenés. Ay, mirá, te enseña la danza de la no lluvia. Bueno, puede ser. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que vamos a hablar de las preocupaciones, de qué cosas nos preocupan, ¿no? Sí. Y pensemos un poco, ¿qué cosas creen que les preocuparan a los chicos y las chicas de primero? ¿Qué cosas nos preocupaban a nosotros cuando éramos chicos? A ver, ¿tienen algunas ideas para darme? Sí, pienso, puede ser, ¿no? Hay un tema que cuando era chica a mí me preocupaba, y sé que puede ser un tema común de chicas y chicos, la llegada de un hermanito o hermanita nueva, ¿no? ¿Qué preocupación? Es una preocupación, ¿no? Porque está por llegar y uno dice, ay, ¿cómo será este bebé? Está en la panza, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? Me querrán todavía mi papá y mi mamá cuando llegue el hermanito, la hermanita nueva, más chiquitito, chiquitita, ¿no? Una preocupación enorme. Y bueno, eso es una preocupación muy normal de todos los chicos y las chicas cuando van a tener hermanitos, sobre todo aquellos que fuimos hermanitos mayores. Claro, sí. Porque de repente decís, ya sos el del medio, bueno, ya tenés un hermano de referencia. No, claro. ¿Vos sos hermano mayor? Soy hermano mayor. ¿Vos sos hermana mayor? Sí, soy hermano mayor. Ay, los hermanos mayores de primer grado. Ay, mira. Claro, bueno, justamente, seguramente pasamos por esa situación de preocuparnos cuando iba a llegar un hermanito, una hermanita menor para ver cómo iba a ser la vida en la familia con una persona más. Sí. Seguramente a los chicos y las chicas les preocupa mucho esto de, bueno, nos van a querer igual, me van a seguir queriendo, ¿cómo va a ser? ¿Mi pieza se va a modificar? ¿Voy a tener que compartir esos lugares? Seguramente sí, ¿no? Preocupante. Seguramente hay mucha preocupación. ¿Se les ocurre alguna otra cosa? Bueno, otra preocupación bastante común en la infancia es, nos vamos a mudar. ¡Qué tema! Nos vamos a mudar, vamos a cambiar de casa o vamos a cambiar de barrio o lo que es peor, cambiar de escuela. De escuela, imagínate. ¿Te pasó alguna vez eso? La verdad que sí. Cuando era chica de primer grado, terminé primer grado y me cambié de escuela, fui a la escuela granja. Claro. La verdad que tenía mucho entusiasmo de ir a la escuela granja, pero también tenía mucho miedo. No entendía lo que era una escuela con animales, con huerta y te preguntabas, no, me van a querer, tendré nuevos amigos, amigas, ¿cómo será la maestra? ¿Cuánto dura el recreo en esta nueva escuela? Claro, claro. Con todas unas preocupaciones. ¿Cómo darme cuenta que empieza el recreo, que termina? No hacen todas las escuelas igual, ¿no? Es verdad. O sea, también que te podés cambiar de ciudad, ¿no? De ciudad. Hay chicos y chicas que se mudan de país también y seguramente tienen un montón de preocupaciones, miedos, sensaciones y seguramente hay muchas personas que les pasa lo mismo, que pasan por la misma situación. Les voy a proponer algo. Vamos a ver un video que tiene que ver con esto que estamos hablando y después seguimos charlando sobre algunas preocupaciones. Bueno, sigamos viendo, pero bueno, saquémonos la cara de preocupados. Sí. A ver, se llama Los mundos de Uli, nacimiento de un hermanito. Ah, bueno. Ahí va. ¿Todo listo? ¿Qué es lo que me había pedido mamá? Ah, las medias. ¿Y cómo es el hermanito? Es chiquito. ¿Llora mucho? No, un poquito. ¿Nació en el mismo hospital que nací yo? No, vos naciste en otro, pero es muy parecido. ¿Y Uli? Y Uli era el mismo que vos. ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver a nuestro hermanito nuevo. ¿No es genial? Qué lindo verte, hijito. Hola, mis hijitos. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están, mi bebito? Bien. Ay, qué cosita tan linda. Hola, Joaquín. Uli, venía a conocer a tu hermanito. Hola. ¿Habla? No, no, no. Es muy chiquitín todavía. Es precioso. ¿Viste? Es igual a mí. Mami, vamos a la plaza. ¿A la plaza? Uli, mamá está muy cansada. Hizo mucho esfuerzo para que nacas Joaquín. Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo estás, mamá? Bien, muy bien. Cansada, pero bien. Bueno. Me voy a llevar al bebito, ¿sí? Para hacer unos controles. Permiso, señor. Pepe, ¿pero pasó algo? No, 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 no. Son los controles de rutina nada más, ¿sí? Ay, no puedo. ¿Y cómo salió, Joaquín? ¿Lloraste? ¿Te dolió? Eh, fue un momento muy emocionante. Lloré un poquito. ¿Y Joaquín lloró mucho? No. No. Es un bebé tranquilo, Joaquín. ¿Y ahora cómo te sentís, mami? Bien. Estoy cansadita, pero bien. Vamos a ver dónde está mi nuevo hermanito. Uli, ¿dónde estabas? Te estuve buscando por todas partes. Quería ver a dónde estaba Joaquín. ¡Ay! Acá está el niño curioso. Y quería saber todo. Cómo había nacido su hermanito, dónde lo estábamos llevando, ¿no es cierto? Ay, Uli. Así que le estuviste haciendo todas esas preguntas a la enfermera. Muchas gracias. De nada. Solo cumplo con mi trabajo. Informar a la gente me hace feliz. Vení, Uli. Mirá que ahora está más despierto. ¡Qué lindo! Yo sé que no me habló porque ahora es chiquito. Pero después va a crecer y me va a saludar, ¿no, ma? Claro que sí. Vos eras así de chiquitito cuando naciste también. ¿Como Joaquín? Claro. Eras muy parecido a Joaquín. ¿Lo puedo tocar? Sí. Tocale la manito. Eso. Despacito. Suavecito. Y bueno, por eso me ha apretujado. ¿Apretujado? ¿Por qué? Porque para salir de la panza de mamá, todo que pasaba por el túnel de los apretujones. ¿Y vos cómo sabés esas cosas? Me lo encontró una enfermera. Tengo una idea. ¿Y si comamos las galletitas de chocolate que nos hizo la abuela? Dale. Uy, me encantan las galletitas de chocolate. ¿Vienen? Sí. Dale. ¿Le puedo dar una a Joaquín? No. Joaquín todavía no come galletitas de chocolate. Pero cuando sean grandes, ¿sabes la cantidad de galletitas de chocolate que van a comer? Un montón. Bueno. ¡Ay, qué preocupación! ¿Por qué? ¿Irá a llover en la primavera? Voy a hacer un recorte de tu foto. Es buenísima esa foto. Está buenísima. Es buenísima. ¿Qué piensan del video que acabamos de ver, no? Esto pienso. Mira, ha llegado un hermanito. ¿Te pasó algo parecido, Maga? Sí, me pasó. Me pasó parecido. Cuando era muy chiquitita, tenía tres, nació mi hermanito del medio. Y se ve que a mí no me preocupaba mucho la situación. Prefería hacer de cuenta que no existía. Entonces, bueno, cuando llegaron a mi casa con el hermanito, con toda la situación, vino mucha gente a conocerlo, a visitarlo. Y a mí me trajeron un par de regalos. Claro. Entonces, llegó una amiga de mi mamá que se acercó y me dijo, vení, vamos a charlar afuera. Me contaron que tenés algo nuevo para contar, para mostrar. ¿Querés contarme? ¿Querés hablar de eso? Y yo dije, sí, me regalaron un par de medias. En vez de un hermanito, por supuesto. Yo no quería aceptar la situación del hermanito. Y de hecho, el par de medias todavía está guardado. Seguramente, lo debo conservar por ahí. Bueno, sí, cosas que pasan. Creo que querían hablar del hermanito, ¿no? Sí, del hermanito. Pero bueno, me molestaba. La verdad que sí, al principio me molestaba mucho. Después ya no. A mí me pasó con mis hermanos que a medida que fueron creciendo, pegamos tanta onda que andábamos. Éramos inseparables. ¡Uh, ahí van los la area! Terremoto. Los tres todo el tiempo haciendo travesuras. ¿Nacieron cuando vos eras muy chiquito? Yo tenía cuatro. Ah, sí. Y después tenía seis cuando vino Mauro. Claro. No llevábamos tanta diferencia, ¿eh? Es verdad. Claro, yo ya tenía siete, casi ocho cuando nací a mi hermana. ¡Ah, es más grande! Entonces ya tenía unas ganas de tener a alguien con quien jugar en mi casa. Entonces estaba preocupada, pero la verdad que estaba ansiosa también. Ya la hacías jugar antes que gateara, ya le... Obvio, obvio. Le contaba cuentos, le hacía de la maestra, por supuesto. Obvio, claro, ya jugabas ahí. Bueno, estaba pensando en esto de que está bueno esto que hizo la amiga de tu mamá, ¿no? De decirle, che, ¿quieres hablar de esto que seguramente te preocupa? Claro, porque generalmente cuando algo nos preocupa, también como vos decías al principio del programa, a veces no sabemos bien qué es lo que nos preocupa y estamos preocupados o tenemos una sensación así incómoda. O a veces sí sabemos, y lo importante es poder charlarlo, hablarlo con alguien, generalmente algún adulto, ¿por qué no amigos, amigas, mamá, papá, los abuelos, las abuelas? Y contarle, me preocupa algo, tengo miedo a esto, o tengo miedo que llueva el día de la primavera y tengo un festejo muy importante. A veces no sabemos qué es lo que nos preocupa y tenemos una sensación. Y hablarlo con alguien nos puede ayudar a saber qué es lo que nos está pasando. Me pasa algo y no sé qué es, como que hay algo y uno está inquieto, ¿no? Te pones a llorar de golpe. ¿No será ese pájaro que tenés en el hombro? Ah, tienes razón. Puede ser, charlar no sirve. Pero puede ser también la preocupación. Y estaba pensando en lo otro que contaron, de las mudanzas, ¿no? También tengo un video para que pensemos un poquito en este tema de las mudanzas. ¿Quieren verlo? Me encanta. Bueno, es de acá para allá, mudanza de país, a ver. ¿Mudanza de país? Hola, me llamo Meli, tengo seis años. Mi mamá se llama Mari. Mi papá se llama David. Vivo con ellos dos y con mi hermanito que se llama Manuel Mateo. ¿Tú me vas a ayudar? A Córdoba llegué con cuatro años. Y llevo casi tres años en Córdoba. Me gusta Córdoba, pero también me gusta Colombia. Lo que más me gusta de Colombia es la comida, porque hay más variedad. Y de Córdoba, también el mar. Pero de Córdoba, el asado. Si me fuese a Colombia, los que más extrañarían serían mi señor, una Luciana, una amiga, que las extrañaría, pero no para siempre, porque volverían. Pero no nos extrañaría tanto, porque mi papá también dijo que todos los que estaban acá en Argentina que iban a ir a nuestra casa. Toda una movida mudarse así, ¿no? De un país a otro país. De Colombia a Córdoba. Solo se parecen en el principio. En el inicio, es verdad. Pero muchos cambios, ¿no? Bueno, por suerte no cambió de idioma. Imagínate cuando cambias de idioma también. En preocupación también, ¿no? Costumbres, un montón. Por eso un montón de gente que por ahí se muda de país, trata de armar un barrio con lo suyo. Es verdad. Con sus compatriotas, para mantener sus costumbres, sus comidas, ¿no? Es verdad, es verdad. Algunas fiestas, algunas costumbres, como vos decís. Mucha gente se junta con gente que vino del mismo país. Y bueno, y también después se empieza a acostumbrar, se empieza a mezclar esas costumbres. Y empieza a compartir, a conocer las costumbres del lugar en donde llega y compartir las costumbres de su propio lugar, ¿no? Claro, y también es lindo, ¿no? Poder hablar, decir, extraño mucho el lugar donde vivía, pero bueno, estoy tratando de conocer este lugar nuevo. Y en ese compartir, uno puede conocer así cosas nuevas y los sentimientos que eso genera. Bueno, nos fueron llegando fotos de Instagram. ¿En serio? Vamos a ver la preocupación de los chicos y las chicas que están del otro lado. Me parece que esta foto de ayer. Ah, no, pero eso es de una manera muy extraña de preocuparse. Esta es de ayer, de ayer. Ah, de ayer. Hola, Maga, Emi y Nuria. Claro, esta es para Nuria. Dice, yo hago actividad, de cómo los cuidamos. A ver. Yo hago actividad física, taego. Y elongamos con mamá. Comemos sano. Mi tío es pediatra y tengo dos primas odontólogas. Así que vida sana, cuerpo sano. Y también me pongo las medias con la cabeza. Claro, ahí está. Está haciendo una postura de yoga. Espectacular, ¿no? Sí, impresionante. Dos primas odontólogas. Mirá, los dientes muy cuidados. Bueno, ahora sí, nos había quedado esa foto. Vamos con las fotos de hoy. ¿Quién es el primero? Josua. Y miren todo lo que hizo. A ver. Hizo el folleto. Y ayer hicimos un collage, él hizo el dibujo. Excelente. Mirá, Nery, hicimos un collage sobre los cuidados. Me encanta. Dice, hola, Maga, Emi y señor Nery. Yo lo hice ayer en dibujo todo lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Yo lo hice ayer, me parece. Está hermoso. Está hermoso. Ir al dentista. Sí, ¿qué más? Abrigarse. Abrigarse. Hacer deporte, descansar. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Comer frutas y verduras. Tomar agua. Cepillarse los dientes. Y mirar, seguimos educando. Eso lo abrigué yo. Qué hermoso ese dibujo. Le debe haber llevado un rato largo, ¿eh? Sí, es verdad. Oh, no, esa cara de preocupado. Qué preocupación. Son las 15 y 14, mirá. Un amigo ahí con cara de preocupado. Con cara de preocupación. Diciendo, ¿por qué el programa no dura más? ¿Por qué solo una hora? Cuento los minutos. Me encanta esa cara. A ver. Hola, Maga, Nery y Emi. Yo cuando veo videos de terror después me acuerdo a la noche y tengo mucho miedo. Dice Ale. Ay, Ale. Cuando uno tiene miedo se tapa con todo lo que encuentra, ¿no? Se tapa con la frazada y se siente protegido. Bueno, eso es lo que hizo Ale recién. Es verdad, es verdad. Bueno. Bueno, nosotros ya nos sentamos. Sí, porque ya te vemos con un libro en la mano y decimos momento del cuento. Exactamente. Nos ponemos cómodas, cómodos para escucharla. A Nery. Exactamente. Llegó el momento de leer un cuento que tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos hablando hoy. Y se llama La decisión de Teodoro, de Irene Singer. Miren la tapa, qué linda. Va, qué linda. Nos anticipa algo. Hay ilustración que es hermoso. El dibujo. El dibujo es lindo, pero no quisiera ser el hombre que está ahí con el monstruo. El muchacho, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué se relaciona con esto que estamos hablando el día de hoy. A ver, dice así. La decisión de Teodoro. Buenas noches, mamá. Buenas noches, amor. Teodoro. Teodoro. Teodoro cepilla sus dientes y el espejo refleja su miedo. Pero, ¿miedo a qué? A una tormenta eléctrica, a las arañas, a la oscuridad, a que lo coma un monstruo. Cuando entra en su habitación, siente que no está solo. Abre todas las puertas y los cajones, investiga abajo de la cama. Y se convence de que está solo. Solo. Miren esa imagen. Oh, solo, pero... Qué chiquita quedó la cama ahí. Sí. Cuando uno tiene muchos miedos, quizás se siente chiquitito, ¿no? Si tuviera compañía, como mamá y papá, pediría permiso, pero como están dormidos, entre ellos se acomoda y ya no tiene miedo. Papá se despierta, lo devuelve a su cama y allí debe dormirse, solo y sin luz. Si tuviera una lucecita encendida... Teodoro, grita bajito. Papá, por favor, ¿encenderías una luz? Papá, enciende la casita de barro que tiene un pajarito sobre el tejado. Miren, está ahí, como un velador, ¿no? Sí. Con forma de casita. Un pájaro chiquito que se proyecta enorme sobre la pared, justo enfrente a él. Es imposible que Teodoro se duerma con ese gigante acechándolo. Miren la imagen. Un pajarito chiquito, miren cómo lo ve. Ah, la sombra. La sombra, enorme. Puede pedirle a papá que encienda otra luz que no tenga esa cosa sobre el tejado. Mamá, hay algo en mi cuarto. Me haces un poquito de compañía. Junto a mamá, nada parece tan terrible. En la oscuridad de su habitación, en una noche oscura, mamá aclara sus miedos. Escuchan todos los sonidos, aún los más lejanos. A ver qué se escucha. ¿Qué escucharán? Guau, miau, pajaritos. Plic, ploc, clic, ploc. Plic, ploc, plic. Y ahí hay como un texto que dice, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Cuando uno quiere escuchar algo, ¿no? Se refiere como, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Se ve que había muchos ruidos. Juegan a adivinar las siluetas que se dibujan sobre la cortina blanca. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Cuánto más grande, menos se ve? A ver, es una adivinanza. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es que cuanto más grande, menos se ve? No sé. La oscuridad. La oscuridad. Claro. Cuanto más grande es la oscuridad, menos se ve. Menos podés ver. Bueno, ya está amaneciendo. Buenos días, mamá. Buenos días, amor. Entre bostezos, Teodoro murmura. Voy a dormir solo esta noche. Pero miren, no sé si se va solo. Tiene un amigo ahí. Tiene a alguien ahí, ¿no? Que lo acompaña. Me sentí bastante identificado con este cuento. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Yo cuando era chico le tenía mucho miedo a la oscuridad. Cierto, habías contado. Sí, sí. Y cuando me invitaban a dormir, alguna pijamada, era el tema. Dormirán con la luz prendida, pensaba yo. Y no, generalmente dormían con la luz apagada. Y a veces uno no se anima, ¿no? A decir, bueno, podemos dejar una lucecita prendida. Pero bueno, a Teodoro también le pasaba que dejaban una lucecita chiquitita prendida y proyectaba una sombra que le daba miedo también. Claro, pero ahora sabemos, esas sombras son un producto de nuestra imaginación, ¿no? A veces nos imaginamos cosas que están buenísimas porque tener imaginación es hermoso, pero a veces la imaginación no nos ayuda. Imaginamos que nos atata, ¿no? Como que nos imaginamos monstruos, cosas abajo de los cámaras. Es verdad. Bichos. ¿Y qué hacías, Emi, cuando tenías miedo a la oscuridad? ¿Cómo lo fuiste superando? Capaz no. No, lo fui superando. Igual siempre trataba, me llevaba mi linternita. Ah, te iba a preguntar si llevabas luz. Claro, me llevaba una linternita como para mirar. Tranquilo. Ahora hay muchas lamparitas de noche, muñequitos que encienden una luz, que está buenísimo llevarlo y decir, bueno, me voy a dormir a la casa de mi hijita. Y también llevarte tu muñeco con el cual te sentís seguro es importante. Sí, sí, eso es verdad. Como le pasó a Teodoro, al final le cuento, ¿no? Él quería dormir solo, pero había muchas cosas que le daban miedo y al final me parece que eligió un muñeco y dijo, bueno, quizás con esto me voy a sentir más valiente, me voy a animar. Pasa mucho cuando, bueno, cuando los chicos y las chicas van a dormir quizás a lo de los abuelos, a lo de algún amigo, cuando en un momento en las escuelas había acampamentos, ¿no? Y uno se iba varios días. Ay, qué miedo eso. También me llamó la atención lo de esa especie de conjuro, ¿no? Que decía en la oscuridad. Porque yo también tenía varios cuando era chico. Claro, bueno. Yo me acuerdo que... Rimas. Rimas o algunos truquitos que uno tiene para tener menos miedo, ¿no? San Roque, San Roque, que este perro ni me mire ni me toque. Es verdad. Bueno, acá decía, no te escucho, soy de palo, tengo orejas de pescado para los ruidos que le daban miedo. Cada uno tiene sus truquitos, a veces más mágicos que otros, para tener un poco menos de miedo e ir alejando esas preocupaciones, ¿no? Hay que usarlos. Hay que usarlos. Bueno, quizás en un ratito muy corto les enseñe uno. Bueno, yo estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? ¿No han llegado más fotos de Instagram? Yo te voy a sacar esa preocupación. Vas a ver que llegaron fotos de las chicas y los chicos. ¡Qué bueno! A ver... ¡Ay, pero están preocupados! ¡Ay, no, Constantino! ¿Qué pasó? Cara de preocupación. Me encanta, ¿eh? Son increíbles los chicos y las chicas. Es muy buena la cara de preocupación de Constantino, ¿eh? Pero realmente, creo que está preocupado. Está muy preocupado, quiero que nos cuente. ¿Qué será eso que preocupa tanto? ¡Ay, no, Matu! ¡Ay, Matu, tiene tu preocupación! Claro, preocupada por si llueve el día de la primavera. Pero verá, estamos los tres más ella, increíble. No, no sos la única, Matu, que está preocupada por eso. La lluvia ya se está retirando, ¿eh? Por favor, por favor. Jasmine de Temperley, infaltable. También está preocupada. Dice, me preocupo mucho si no veo a Maga, Emi y la señorina. Los quiero mucho. Qué amorosa, Jasmine. No te preocupes, Jasmine, acá estamos. ¡Ay, me encanta Luna, increíble! Hola, señor Neri, Emi y Maga, mi cara de preocupación. La cara de preocupación. Qué cara hermosa, Luna. Muy bien. Desde Santiago del Estero. Espectacular. Quizás, te me ocurra una cosa, en todo el país no hay el mismo clima. Quizás el día de la primavera, llueve acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en otro lugar no. Nos mudamos. Nos vamos para allá. Nos mudamos a hacer el picnic en otra ciudad. ¿Qué te parece? ¡Gael! Desde La Plata. Beso enorme para Gael, muy serio está Gael. ¿Serio? Hola, Gael. Hola, Gael. Gracias por mandar esa foto. Bueno, ya me preocupaba que no apareciera Mireba y Loche. Acá está, acá está. Dice, me preocupa llegar tarde a la escuela y para eso tengo un reloj despertador. Es verdad. Y está usando un sticker, me parece, de los de Paca Paca, ¿no? Sí. Debería inventar Paca Paca, así es. Que dice, no me hagas daño. ¿Se lo estará diciendo al despertador? No me hagas daño. No suenes tan fuerte. Yo me voy a despertar. Bueno, vamos con una foto más. Hola, soy Agustín. ¿Qué nos dice? Esta es mi cara de preocupación. Dino, mirá, nos cuenta. Yo me mudé hace muy poquito. Ay, claro. Bueno, es una de las cosas que a veces nos preocupan. Bueno, Agustín, espero que te guste tu nueva casa y que hagas nuevos amigos por el barrio, ¿no? Sí, ojalá. Muy bien. Bueno, estamos aquí en la mesa porque yo les prometí que había un truquito, una magia, que en algunas culturas dicen que funciona muy bien. Ajá. Que tiene que ver con, que sirve para sacarse las preocupaciones. Que alguien se lleve esas preocupaciones. Sacarse las preocupaciones. Tienen ganas de que les enseñe un truco para que las preocupaciones y las penas se vayan. Pero para eso es posible. Bueno, yo te digo que con esta magia, sí. Ah, la verdad, te voy a confirmar que sí. Sí. Bueno, dame 25 porque estoy muy preocupado con la primavera. Bueno, vamos a hacerlo. Les voy a enseñar a hacerlos a ustedes y a los chicos y chicas de primero. Se llaman quitapenas o quitapesares, que son como unos muñequitos. Miren, acá tenemos algunos hechos que quizás conocen los chicos y las chicas. Acá hay unos hechos de esta manera. También hay algunos más chiquitos, ¿no? Hay algunos más chiquitos, sí. Yo me acuerdo que cuando era chiquita tenía unos muy chiquititos que entraban en una cajita. Miren, ahí hay unas imágenes de esos quitapenas o esas quitapenas o quitapesares, que son como unas muñequitas que la leyenda dice que se van a llevar algunas penas. Entonces, primero les voy a enseñar a hacerlo y les voy a contar un poco la historia de los quitapenas. Y después les voy a dar las instrucciones para usarlo. ¿Qué les parece? ¿Cómo los hacemos? Bien. El cuerpo de estos muñecos, estas muñecas, pueden ser palitos de helado. Que a veces, bueno, que se compran, ¿eh? Uno puede comprar helado y comérselo también. Pero también se pueden comprar de colores, como estos, que también usan a veces con la señor Nati. Y la idea es decorarlos, convertirlos en muñecas. Ah, bueno. Entonces, está bueno mientras uno lo hace pensar en eso que lo preocupa. Ajá. Eso está bueno como mientras lo hace. Pero, ¿qué le vamos a poner? ¿Le vamos a vestir con telas? ¿Le vamos a dejar un espacio para la cara? Vamos a ir viendo eso. Pero la verdad es que son tan distintos como cada persona los quitapenas. Perfecto. Entonces, la idea es que nos imaginemos que este palito es el cuerpo y que le hagamos una ropa y una cara. Vos, Emi, cortaste un palito. Bien. Miren lo que hizo Emi. Ah, yo hice esto para pegarlo, para que sea más... Más ancho. Bueno, estos están hechos con cartón, me parece. Pero lo podemos hacer con lo que tengamos a mano, ¿no? Exactamente. Con un pedacito de caja, de cartón. Entonces, vamos a hacer... Les voy a dejar hacer mientras yo les cuento un poco la historia, ¿les parece? Dale. Podemos pegar dos y envolverlos con telas, ponerle lana, pegarle... Pelo, hacerle una cara, porque es la muñeca que se va a llevar nuestras penas. Les voy a contar la historia de estas muñecas. ¿Quieren? Dale. ¿Saben de dónde vienen? Vienen de... Son una tradición de Guatemala, que es un país de Centroamérica. Y se basan... Tengo acá una historia para contarles. Se basan en la tradición y la creencia de las comunidades indígenas mayas. Entonces, es una tradición maya, que después quedó sobre todo en Guatemala. Y dice, según la tradición de los pueblos mayas, cuando los niños tienen miedos o pesadillas por la noche, que es algo muy común. Muy común, sí. Se los cuentan a los muñequitos antes de irse a dormir. Es decir, les cuento mi miedo a los muñequitos. Y luego los ponen abajo de la almohada. Bueno. Se cuenta que estas muñecas son las guardianas nocturnas de los buenos sueños y del descanso. Entonces, cuando los niños y las niñas les cuentan sus preocupaciones, sus pesares a estas muñequitas antes de irse a dormir, supuestamente estas muñecas se llevan esas penas. ¡Ay, qué lindo! Por eso se llaman quita penas o quita pesares. ¡Qué lindo! Entonces vos le contás a la noche antes de irte a dormir tu pena, tu preocupación o tu miedo. Y a la muñequita la pones abajo o al muñequito. Sí. Abajo de la almohada y se lo llevan. Y se lo llevan. Sí. De hecho, mirá, hay una canción que se le suele cantar a estas quitapenas. Te voy a leer la letra, no sé la música. No importa. La podemos... Inventar. Inventar, sí. Dice, los muñecos quitapenas quitan las penas que tengo. Se las cuento muy bajito y me las curan en silencio. Y debajo de mi almohada duermen siempre mis muñecos. Y si tengo alguna pena, yo sin ella me despierto. Y yo, que nunca creí en amuletos ni hechiceros, explícame qué hago yo contando penas a muñecos. Hermoso. Bueno, es parte de una creencia y a muchos chicos y chicas les sirve esto de armar un muñeco y decir, bueno, este muñequito se va a llevar todas las preocupaciones que tengo hoy. Y funciona durante la noche. Me gusta. ¿Qué es lo que te está quedando, Maga? Emi, ¿cómo venís? Vengo muy concentrado. Las manualidades te... Me concentran. Te hacen concentrar mucho. Si quieren que esté callado, pónganme a hacer cosas. Ahí tengo mi quitapena. A ver, mostrá. Ay, mirá qué linda, Maga. Ahora les voy a leer las instrucciones cuando Emi termine. Ya lo termino. A ver, ah, tiene pantalón. Qué bueno. Mirá. El pantalón. Y tiene un pañuelo en el cueste de la cabeza. Muy bueno, muy canchero. Un cinto. Oh, sí, soy un quitapenas muy canchera. Se va a llevar la... Habla como George. No, George, habla de otra manera. Ah, perdón, me equivoco. Viste, estuve practicando la voz de George, me salió barra. Y tanto que te dejan cerrado. Sí. Es porque me escucha. Ah, ahora vengo, me dice. Ah, claro. Déjame salir. Claro. Bueno, buenísimo. A ver cómo quedó. Mirá. Ah, muy lindo. Bueno. Ah, son re amiguis. Hola. Les voy a contar las instrucciones para usar estos quitapenas y para eso les traje unos objetos que les pueden servir. Ah, ¿sí? Que los tengo ahí un poquito lejos mío, pero ahí, miren. ¿Qué tenemos que hacer? Miren lo que hay ahí. Las almohadas. Ah, muy bien. Porque les voy a contar, ahí está, les voy a contar cómo se usan estos quitapenas a los chicos y las chicas también para que le presten atención. Instrucciones. Instrucciones. Instrucciones para usar los quitapenas. Sí. Porque no es que vas a agarrar un quitapena así nomás. No, no, no. Le pone masonesa, lo mastica. No, 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 no. Es el sándwich. Ese es el sándwich. Claro. Estas instrucciones para usar quitapenas. Primero hay un consejo, no es una instrucción. Es si es regalado, mejor. Ah, bueno. Ah, bueno, mejor. Te regalo. Te regalo, te quitapenas. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ay, gracias, Maga. No te hubiese molestado. Qué espontáneo. Ahí está. Es mucho mejor. Bueno. Primero, concentrarse en la preocupación o pena al momento de acostarse. Muy bien. Lo agarro y me concentro. No pienso como en los deseos de cumpleaños. Contarle a la muñeca lo que queremos que se lleve. Decíselo bajito al oído. Poner el... Ahí va. Muy bien. Perfecto. Ponerle quitapenas abajo de la almohada. Ajá. Hacerle unas caricias en la panza de la muñeca para que no le duelan todas las penas. Ay, no, que no te duela. No quiero que te duela. No, por favor. Y a la mañana, cuando nos levantemos, la muñeca va a estar, pero las penas no. Ah, me levanté, pero de otra manera. Yo seguía durmiendo todavía. Ah, bueno, hay que levantarse. Bueno, perfecto. Hay que levantarse porque ya viene segundo y tercero. Uy, bueno, perfecto. Ahí está. Bueno, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, pero nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Si ustedes hacen sus quitapenas, mándenos fotos, mándenos fotos. Y si nos quedan fotos por ahí, las vemos mañana, no se preocupen. No se preocupen más. Pero ahora vamos a gritar bien fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Aguante mi bello! ¡Chao!